Muy bien, en el Día Mundial de la EPOC estamos con especialistas para tratar de identificar cuáles son los primeros test que se pueden hacer, fundamentalmente también los fumadores. Doctora Marcela Gotti, bienvenida. Quiero también presentar a la doctora Borrajo, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y justamente celebrando este día que mundialmente, vos sabés que la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esas son las siglas, y están haciendo campañas para medir a todos los transeúntes que están en la calle, medir en forma rápida la capacidad pulmonar que tienen la gente. Y que lo ponen dentro de un rango, si está dentro del rango rojo o amarillo, tienen que consultar y completar los estudios con una espirometría, y si están dentro del rango verde según edad y altura, están en correcto. Así que yo voy a dejar que la doctora Borrajo nos explique un poco cómo es este aparato, y que hablemos un poco también del EPOC, y dónde se realizan estas campañas, porque sé que están en diferentes localidades de la capital federal, ¿no? Sí, en este momento, bueno, primero el EPOC es una enfermedad producida por el tabaco, eso es algo de las cosas que tiene que quedar claro, ¿no? Cualquiera puede tener un EPOC, sino que el 80% de las veces o más todavía es debido al uso de tabaco. Es una enfermedad que está subestimada hasta por los mismos sujetos que sufren la EPOC. La famosa tos del fumador, que es muy subestimada. La minimizan. La minimizan y la normalizan, normalizan los síntomas y no los perciben como tales. ¿Esa tos que se dan los fumadores puede llegar a ser un inicio de EPOC? No es normal, puede llegar a ser exactamente, el comienzo de un EPOC. Igual que la sensación de falta de aire o el chillido en el pecho. Esas son las tres síntomas básicos como para determinar que alguien puede tener un EPOC. ¿Chillido en el pecho, esa tos típica de un fumador? Tos con catarro y falta de aire. ¿Y qué medimos con este aparato? Con este aparato, que no es un espirómetro, en realidad el diagnóstico se hace con un espirómetro. Pero con este aparato, que no es un espirómetro, medimos algo muy cercano a lo que se haría en una espirometría de una forma más sencilla, más rápido y se puede hacer en la calle o en los lugares de atención primaria. Se mide la capacidad respiratoria y la relación, un cociente que existe, que nos indica a nosotros si un paciente tiene EPOC, rápidamente. Como decía recién la doctora, tiene una especie de semáforo, nosotros decimos semáforo respiratorio porque tiene verde, naranja y rojo. Las personas que soplan dentro del rango del verde, las posibilidades o las probabilidades de que tengan un EPOC son muy bajas, pero a aquellos que están entre el naranja y el rojo es conveniente completar el estudio con una espirometría bien hecha. ¿Qué le parece, doctora, si exponemos acá a los que estamos en el estudio? Yo ya lo hice y me salió muy bien. Está bien. Hay un rango de edad. ¿Cuáles son las características a partir de las cuales se someten al norte? La convocatoria nuestra, y esto está establecido mundialmente, que los que pueden padecer EPOC son cualquier persona, varón o mujer, de 40 años o más, que fume o haya fumado. En esos pacientes, en esas personas, perdón, hay que buscar la EPOC. Bien. Y esta campaña está destinada. ¿Cuánto tiempo tiene que haber fumado? ¿Está establecido eso? ¿Cuántos años de fumador? No, porque no hay una dosis segura de años de tabaco. Hay gente que hace EPOC con menos años de tabaco que otros, porque aparte de fumar, se necesita cierta predisposición genética, porque no todos los fumadores tienen EPOC. Bien. El 25% solamente. Bien, acá hay un voluntario. No, paciente no, voluntario número uno. A ver. Voluntario. ¿Ella nos va a ayudar a hacer la maniobra? No. ¿Qué maniobra? No sé. Guarda. Yo estoy listo para cualquier maniobra con ella, ¿eh? Cualquier maniobra. No. 400. Ah, le va a estar cargando información, le digo. Está cargando información. La altura y la edad. Se hace unos 30 a la milla, Duga. Claro. No, le pasaste al celular, Duga. Me está pasando. 15, 4. 15, 4. Y fuerte. Ojo que es alcoholemia. Espero que esto no sea utilizado en mi contra. No. Respira hondo y la metes adentro de la boca. Fuerza. Seguí, 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 seguí. Un poquito más. Pero seguí. No presenta ninguna resistencia. No tiene una... Ahora explico. Tiene que ser más largo el aliento. Tiene que ser más largo. Resetealo. Tiene que ser más largo. Ay, Duga. Puede faltar. Siempre, siempre. Pero no me dirá. Fuerte y constante. Pero ¿puedo poner algo así? No. Como cuando tenés viento en contra en el cae. Ah, esto es un poquito... Bueno. Despacito. Fuerza, fuerza. Seguí, 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 perfecto. Dio para atrás, me parece. Son seis segundos. Lo normal es de 80 a 100. ¿Cómo dijiste? Ahí, a cámara. No tiene micrófono. Acá, bien cerquita. 101. Arriba de 80 es lo normal. 101. Yo te quiero avisar, Pablo, que yo tenía 110. Prueba superada. 110. Esto significa que la posibilidad... Bueno, me parece que la posibilidad de que alguno de ustedes dos tenga un error es realmente lejano. Está fuera del rango de edad. Está fuera del rango de edad. Agustín, ¿no? Te invitamos a pasar. Estamos fuera del rango de edad, los dijo la doctora, 40 años. Te digo que no es fácil estar soplada, te dice, Nacho. A ver, Nacho, bueno, 40 para arriba, ¿no? Yo cuarenta y sin... ¿Cómo es tu nombre? Bueno, se lo puede decir en el oído, no pasa nada. Bueno, te dejo con Mercedes, la expert. ¿Qué más te tengo que decir? 45. La altura. 1,82. 182 centímetros. No es fácil. No, son seis segundos. Aparte no ofrecen resistencia. Una. Seguí, 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 Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ya sonó. Mirá, espiraste eso un montón y mucho más bajo que Pablo, 91, versus 101, versus 110. Bueno, déjenme aclarar algo. ¿Y por qué es eso? Si están, depende, porque eso no, son variables anatómicas de cada uno. Lo importante es que todos están por encima de 80. ¿Está bien? Por ahí Nacho, por su contextura física, puede tener un poco más que otra persona. Exactamente. No, no, no quise decir eso, pero bueno, la idea es que hay algunas variables que hacen que uno tenga 90 y otro 100. Debería bajar nuestro productor, Mariano Torres, que es fumador. Sí, pero es chico, está fuera de la edad, me parece. Ah, está fuera de la edad. Bueno, ahora, la importancia que tiene... Se nos desapareció los voluntarios. La importancia que tiene ser menor de 40 y hacerse una espirometría es hacer una espirometría y darse cuenta de que la capacidad respiratoria es absolutamente normal y decir, esto es lo que yo quiero conservar. A ver, si yo fumo voy a tratar de dejar de fumar para conservar esto, porque la espirometría una vez que se corta, que se transforma, que se altera, no tiene manera de volver atrás en la época.